Oración a Jesús de la Misericordia que te ayudará en este día Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, desde el abismo de su abatimiento toda la humanidad implora hoy tu misericordia. Tu compasión, oh Dios, y clama con la potente voz de la destilla. Dios de benevolencia, no desoigas la oración de este exilio terrenal. Oh Señor, bondad que escapa nuestra comprensión, que conoces nuestra miseria a fondo y sabes que con nuestras fuerzas no podemos elevarnos a ti. Te lo imploramos. Adelante con tu gracia y continúa aumentando tu misericordia en nosotros para que podamos fielmente cumplir tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las flechas que arrojan los enemigos de nuestra salvación. Para que con confianza, como hijos tuyos, aguardemos la última venida, día que solo tú sabes. Y esperamos obtener lo que Jesús nos prometió a pesar de nuestra mezquindad. Porque Jesús es nuestra esperanza, a través de tu corazón misericordioso, como en el reino de los cielos. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien con vos y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confiamos. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus amigos, familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición. Que Dios te bendiga.